En la Plaza Bolívar de la Ciudad de Mérida se concentraron voceros de colectivos y organizaciones populares para continuar movilizados en la búsqueda del líder comunitario Jonatán Hernández, desaparecido hace 15 días. Bueno, estamos aquí distintos compañeros desde distintas... que ocupamos distintos espacios de organización popular, manifestando nuestra preocupación en torno a lo que ha venido siendo el estado en el que se encuentra el compañero Jonatán, que está desaparecido, Jonatán Hernández, miembro de la Comuna de Construcción, fue prefecto de la parroquia, un vocero del Poder Popular y camarada revolucionario de los honestos, de los que trabajan con las uñas, pero con las uñas bien limpias. Entonces nuestra preocupación es tremenda porque esta situación vemos como que si no fuera importante y no se le ha dado cobertura desde el punto de vista de poder solucionar esta situación, sus familiares, sus amigos, sus allegados, pues estamos preocupados por saber de su paradero. En ese sentido nosotros estamos haciendo hoy un llamado acá a políticas integrales en la gobernación, bueno, hay presencia del movimiento popular para exigir pues que se activen las alarmas y que se inicie un proceso de búsqueda sistemática y rigurosa de, bueno, del compañero Jonatán Hernández, ¿no? Vamos a activar el GAES, el GAES tiene que participar aquí directamente en esto, porque aquí esto es una desaparición física que hay y ellos somos gente competente en función de esto, el mismo 6CPC y por supuesto que el gobernador va a tener esta información de primera mano, compañeros. La preocupación en torno a la seguridad de las revolucionarias y los revolucionarios es tema de reflexión constante por parte del poder popular frente a la amenaza latente de grupos paramilitares y criminales de derecha. Que haya una articulación y que haya una política de seguridad para los compañeros revolucionarios, pero también que el caso de Jonatán no quede silenciado, ¿no? Sino que haya una manifestación pública e institucional por parte de los camaradas quienes dirigen el gobierno regional. ¡Gracias!